Tienes que ser esto o lo otro, joderme nervas, dime a quién le darás tu voto Derecha, izquierda, no sé dónde ponerte a ti en nuestra balanza, no Cuéntame, ¿tú eres del Madrid o eres del Barça? Bro, ¿te crees demasiado cool por no decidirte? ¿No respondes a mis insultos? ¿Tú vas de humilde? No soporto a la gente que se cree más lista que yo ¿Apoyas a ilegales o eres un racista español? Elige ya, cabrón, ¿eres LGTBI? ¿O es que vas de macho? ¿Eres un independentista? ¿O eres un facha? ¿Cristiano, Messi, Coca-Cola o Pepsi? Si tú eres de los que prefieren a mi área o a Dallas, no vayas a quedarte imbécil ¿Eres vegano o eres un asesino? Si no eres feminista, eres machista, ¿lo sabes, amigo? ¿Te gusta España? Eso es que eres taurino Rapo, reggaetón, Paco, Biggie, Smalls, birra o vino Elige bien, elige lo acertado Elige lo que yo te diga o será señalado Pero, sobre todo, elige algo Quiero saber si estás en mi contra o en mi bando Elige Negro, blanco, blanco, negro Negro, blanco, blanco, negro No nos gustan tus malditas escalas de grises Te pondremos la etiqueta en la cara, tú elige No elegiré, espero que lo entiendas Yo no me caso con políticos ni con sus guerras A veces tener ideas fijas es un poco absurdo Quieres que elija algún equipo y no me gusta el fútbol No respondo a provocaciones, no es por ser humilde No suelo darte explicaciones porque nunca sirve A mí no me importa la raza ni el color de piel Solo le pido al que entre en casa que se adapte bien Quieres hablar de colectivos y yo de personas No todo es blanco, negro y grises en algunas zonas Otra vez con Ronaldo No me estás escuchando, salseo desde cuándo ¿Acaso la prensa rosa de YouTube debería de importarme algo? Estás haciendo trampa y lo sabes, pero aquí estamos Apoyo igualdad de derechos, no de resultados No me gustan los toros, me gusta mi país La música es casi infinita porque hay que elegir Que si rapero, que si rockero, este que taz Que si hipster, que si gamer, vuestra identidad No es que sea tan peculiar y alternativa Vas a ser tan especial como el resto de la tribu Tú no eres quien para hacer de jurado Sé que te desconcierto por no estar encasillado Pero por mí solo yo me valgo No hace falta que me sienta parte de algún bando Ni que elige negro, blanco, blanco, negro Negro, blanco, blanco, negro Yo si creo en los matices y escalas de grises Paso de tus etiquetas de mierda, que triste Da igual que elijas negro, blanco, rojo, azul Pues todos tienen muchas cosas en común Solo serás un instrumento de los jefes Tus sentimientos luchan por sus intereses Da igual que elijas negro, blanco, rojo, azul Pues todos tienen muchas cosas en común Solo serás un instrumento de los jefes Tus sentimientos luchan por sus intereses Negro, blanco, blanco, negro Negro, blanco, blanco, negro No nos gustan tus malditas escalas de grises Te pondremos la etiqueta en la cara Tú eliges Negro, blanco, blanco, negro Negro, blanco, blanco, negro Yo si creo en los matices y escalas de grises Paso de tus etiquetas de mierda, que triste Ey, tú ya sabes con quién voy Tengo a Full White a la guitarra Santa Flow en la mix Y Remember en el beat No, no, no No, no Gracias por ver el video